Al registrarse dos ataques en cuestión de días, ¿se ha dado alguna instrucción especial al centro de León, en Salvatierra, en Salamanca, en todos lados? En todos lados hemos solicitado que se refuerce la seguridad y que, como les digo, en este caso había seguridad, estaban informados, estaban a cargo de elementos municipales, que entiendo que también fueron desarmados y agredidos, eso es parte de lo que se está investigando y parte del protocolo es que desde el origen de un evento adverso donde se genere un herido por arma de fuego, nos comunican para nosotros ya tener reforzadas las instalaciones en materia de seguridad y eso es en lo que ahorita el secretario de gobierno nos está apoyando, que se refuerce la seguridad de los hospitales. ¿Cómo parte de estos protocolos habrá revisión a las personas que van a visitar a pacientes? Debe haberlo, en este caso él tenía los protocolos, o sea, ahí es lo que se está investigando por parte de las áreas correspondientes qué fue lo que pudo haber pasado, nuestra preocupación. ¿Te explotó el protocolo del secretario? Pues mire, estaba custodiado, reitero, por elementos de seguridad y se tendrá que revisar también esa parte, dado que nuestros médicos siempre estaban priorizando la salud para nosotros. Por una mística de servicio, por la vocación de servicio, ustedes han visto que no le negamos la atención absolutamente a nadie. Si una persona necesita una atención de emergencia, se la otorgamos. No sabemos si esa persona, y perdónenme la expresión, es una persona buena o mala. Tenemos que dar la atención a un ser humano, lo hemos hecho y bueno, estas situaciones asociadas a situaciones de violencia en la que ningún médico, ninguna enfermera tiene participación, sí la lamentamos mucho y deseamos que nos siga pasando. Gracias por ver el video.